Y finalizamos con Edumar Chávez Arana, quien es candidato a la Alcaldía Arauca por el Partido Independiente, quien también se ha sumado a esta iniciativa de estos candidatos, donde él dice que la verdad, él hasta el momento se ha gastado si no 5 millones de pesos en su campaña política, que todo es en publicidad, en tarjeticas, pero que les preocupa que toda esta cantidad de dinero que se está manejando en diferentes campañas, pues no tenga vigilancia y control de lo que está pasando con las diferentes campañas políticas de la Alcaldía de Arauca. Edumar Chávez Arana, candidato a la Alcaldía de Arauca. El hecho fundamental que queremos hacer presencia hoy y denunciar es que le reclamamos al Gobierno Nacional las garantías. En la primera reunión de la Garantía Electoral presenté una denuncia que tiene que ver que se evitara lo que están reclamando algunos candidatos que no quieren a Arauca, que han hundido a Arauca con toda esa gente que los rodea, es que le tomen una fotografía al tarjetón para luego poderles cancelar o no el voto. Afortunadamente y gracias a Dios el Gobierno Nacional escuchó y creo que ya está, y los invito a ustedes para que averigüen con el Secretario de Gobierno y otras entidades, acaba de despedirse un decreto en el cual se va a prohibir que el celular, aunque hay cédulas que son electrónicas, lo van a llevar, el celular lo van a llevar hasta la mesa donde lo registran a uno, pero de ahí no pasará el celular al lugar o cubículo de votación. Esto es importante para defender la democracia y gracias a Dios mi denuncia hoy está porque se cumpla ese anhelo de que no se intimide no solamente a los que van a traer ni a los que le van a pagar, sino a los empleados, que es lo más triste del mundo, que tengan que demostrar los profesionales para seguir la humillación de que votaron o no por su candidato. Bueno, ahí estaba Edumar Chávez Arana, candidato a la Alcaldía Arauca, quien finalizamos esta ronda con los seis candidatos que dicen que no hay garantías electorales para este 29 de octubre.